Hola que tal Luigi Medina, hoy comienzo el reto 50 skate park en 50 días, hoy sábado 14 de noviembre me encuentro aquí en la unidad deportiva de Tabachines Pedí que me limpian el bowl porque el día de ayer estaba muy sucio, ya lo hicieron, ya estuvimos en pláticas aquí en Comude para darle esta manita de gato que necesita este spot Como un poco de pintura porque ya se está descarapelando la que tiene los bowls Para que también arreglen las grietas y arreglen los PTRs, el óxido que ya está carcomiendo el metal Este reto de 50 skate park primero nació siendo un reto personal pero se convirtió en un reto para la comunidad de Patinetos México Para toda la comunidad de skater a nivel estatal, nacional Permita tener spots que se les dé un mantenimiento continuo, que sean seguros Y afortunadamente mi voz ha sido escuchada Jalisco es el número uno a nivel nacional si no me equivoco, ahorita llevo contabilizados 71 skate parks en el estado Creo que estamos lidereando a nivel nacional y al mismo tiempo se convirtió en una actividad recreativa Porque las familias están comenzando a regresar Los que patinamos cuando éramos chicos, hoy tenemos 30, 40, 50, 60 años Pues estamos trayendo a los hijos a patinar, estamos regresando nosotros a patinar Y esto ya no nada más es una actividad de niños, de chicos, de 15 años Esto es una actividad ya para todas las edades Que nos gusta el skateboard y obviamente que tenemos este estilo de vida sobre una tabla Entonces muchísimas gracias a todos por seguirme Hoy es el día número uno de 50 skate park en 50 días Hasta luego, saludos a la comunidad de Patinetos México Luigi Medina ¡Suscríbete al canal!